Otilio siga el corito Me está poniendo la cosa caliente Me está llevando contra la pared Me voy a dar el último, ya sé Y ya ven Esta acaba con mi guitarra Ella acaba con tu Ella te acaba con tu Ella acaba con tu Pero la movida en tu Y por la noche se desnuda Ella en mi cama es una locura A mi botulera Me está sacando todo el Alor Esta mañana me despertó La llevo en paraílita La llevo en paraílita La llevo en paraílita Pero que es esto tío Vámonos La llevo La llevo Está subiendo la presión No aguanto más a esta noche Tomando viagra día y noche La llevo El corazón La llevo en paraílita Guau, huau, huau, reflejé mejor Dios. Guau, huau, huau, queremos visiting you. Guau, huau, huau, leaping tower. Y el de los días Oh, oh, volverme a jodiar Oh, oh, volverme a jodiar Oh, oh, ya vení loca Oh, oh, volverme a jodiar Oh, oh, volverme a jodiar Cúdame la vida Mami, oh